El que leí hace poco de Alberto Brunetti, 108 metros, expresa muy bien una realidad que es la precariedad laboral, la fuga de cerebros. Un disco que me marcó fue, creo, el de Michael Jackson, el Thriller. Es un disco espectacular. Encuentros en la tercera fase. Yo reivindico ese cine de ciencia ficción, de finales de los 70, principios de los 80. Campeón olímpico. Me quedé en el camino. Pero fui atleta. Mi madre tenía plantada un jazmín. Me acuerdo de mi infancia. Está en Castellón. Está en Alcosebre y es la ermita de Santa Lucía. Los altareteres allí son preciosos. Esa diversidad cultural. Es una pasada. Es lo mejor que tenemos en España. Yo creo que lo peor es esa falta de una ausencia de memoria. El pasado sangriento que nos persigue y que no hemos sido capaces de revisar y de hacer justicia. Mi deseo sería que los conflictos bélicos terminaran. Pero sobre todo, todo lo que tiene que ver con el hambre, con la miseria y sobre todo con la violencia en los niños y las mujeres. En la Alemania nace de Adolf Hilder. Jesse Owens se hace muy amigo de un atleta alemán, Ruth Long. Y Jesse Owens, cuando recibe la noticia de la muerte de su amigo, dice algo así como que podría fundir todas las medallas que había ganado a lo largo de su vida, que no vendrían ni la mitad de lo que había supuesto su amistad con su amigo. Define perfectamente lo que es el deporte como herramienta de transformación social, como herramienta de socialización y de integración.